¿Cómo dibujar los elementos del rostro versión anime? Estilo, Bleach, Naruto y Dragon Ball Super. Iniciamos, mi gente. Para dibujar lo que es el ojo, versión Akira Toriyama, solo tenemos que hacer un conjunto de líneas. Uno de los detalles importantes es la posición de las cejas. Luego, le hagamos un conjunto de líneas de expresión que es lo que distingue el estilo de dibujo de Akira Toriyama. Yo siempre hago una especie de cruz imaginaria para hacer lo que es el ojo, para que me quede de una forma simétrica. El siguiente ojo que estamos haciendo es en el estado base. Cuando el personaje mayormente se encuentra feliz, queda de una forma redonda y los ojos, las pupilas, son grandes. Eso es uno de los detalles también que hay que tener en cuenta con el estilo de dibujo de Akira Toriyama. Aquí borro algunas partes y le hagamos lo que son las líneas de expresión que no pueden faltar tanto debajo del ojo, al terminar y comenzar lo que son las cejas. Mi gente, espero que el video les sea de su agrado. Y si les gusta, por favor, denle manito arriba, compártelo, suscríbete a mi canal, que eso me ayudará mucho. Ahora estamos trabajando con el estilo de dibujo de Kishimoto, creador de la serie de Naruto. El estilo de Kishimoto en los ojos es algo redondo. O sea, todos los detalles son redondos y hace mucho énfasis en lo que son los ojos. Esa es una de las características de estilo de dibujo de este mangaka, que se enfoca en los ojos. Para dibujar lo que es el ojo de Naruto, le hagamos lo que es el círculo de una forma súper circular y valga la redundancia. Todo es redondo. Aquí le hagamos algunos detalles de lo que son la sombra, que es otro aspecto importante en los dibujos de Kishimoto, el juego de sombra que se le hace en los ojos. Y continúo con lo que es la ceja. La hice de esta forma porque mayormente en el caso de Naruto o todos los personajes de Naruto, siempre se limita a la ceja por la banda. Ahora estamos haciendo el típico ojo de Sasuke Uchiha, que es un ojo prácticamente realista, por así decirlo. O sea, la base del ojo es algo realista. Si le quitamos lo que es el Sharingan, hagamos estos detalles. Las cejas tienen una pequeña expresión por debajo. Y nuevamente, todos los ojos relacionados a la serie de Naruto son súper circular. Me enfoqué mucho en lo que es los ojos, los detalles, porque esto es lo que marca. Este es el sello de marca de Kishimoto. Por eso me estoy esforzando mucho. Un detalle, para hacer lo que es las pilas del Sharingan, es bueno hacer una especie de cruz imaginaria, donde tú marcas cada una de las politas, que mayormente dan problemas para hacerlo. Y esto, mi gente, sería los detalles más básicos que se necesitan para dibujar los ojos versión Kishimoto. Seguimos dándole un poco de detalle. Otra cosa, si el video te gustó, por favor, suscríbete. Y si el video llega a más de 100 likes, haré una parte, un especial donde estaré dibujando a uno de los personajes que ustedes elijan. Ahora estamos trabajando con los ojos de Tite, o sea, del anime de Bleach, que es algo clásico, o sea, el estilo es clásico, por así decirlo. Los ojos son peculiares. Si se fijan, es una especie de figura. Estamos jugando con las figuras. Y un detalle importante en los ojos de Bleach, es que siempre tienen una parte blanca, una parte de luz en los ojos. Que eso es muy característico de Tite. Y las cejas, mayormente están súper pegadas de lo que es el ojo. Y le hace una línea de expresión algo rústica, por así decirlo, que lo verán más adelante. ¿Qué es esta? Que esto es el sello de marca de este mangaka. Otro ojo que muchos de ustedes han podido ver en la serie de Bleach es este que queda como medio dormido, por así decirlo, pero que en lo personal me gusta mucho. Mayormente se ven en los personajes que son más calmados. le hacemos lo mismo. Tiene mucha similitud a lo que son, a lo que es un ojo realista. Nuevamente le dejamos el espacio en blanco que le da un toque increíble a este estilo de este mangaka. Y vamos con la línea de expresión que lo identifica. Ahora vamos a trabajar con las narices. Comenzamos con el estilo de Akira Toriyama, que la nariz es una especie de triángulo invertido, como si fuera una flecha. Y otro detalle importante es que la boca está muy pegada a lo que es la nariz. Aquí yo voy a dibujar un total de cuatro bocas y narices para cada uno de los mangaka. Primero iniciamos con una sonrisa, ahora con los dientes afuera. Y no olviden que estamos dibujando versión Akira Toriyama, o sea que las líneas de expresión tienen que jugar un papel importante. No se puede olvidar esto. y aquí van las líneas de expresión que no pueden faltar. La próxima boca que estoy realizando es una de forma seria. Mayormente es fácil de hacer. si se fijan, cuando el personaje tiene la boca seria, o sea que no muestra los dientes, la boca está prácticamente acorde a lo que es el tamaño de la nariz. Detalle que cambia mucho cuando el personaje tiene la boca mostrando los dientes, que cambia por completo. Aquí vamos a trabajar con Kishimoto. La boca con relación a Kishimoto siempre es exageradamente grande y tiene un pequeño detalle característico que es que le deja una especie de rayita al final de los labios de la boca que eso es un sello de este mangaka. Un detalle también que hay que tener en cuenta es que hay una buena distancia a diferencia del estilo de Toriyama de la nariz. O sea que la nariz y la boca tienen una buena distancia haciendo semejancia a lo que es un estilo más realista. Si se fijan, la boca en el estilo de Naruto es grande siempre. Ahora pasamos al estilo de Tite que al igual que el de Naruto es está separado de la boca la nariz. Las líneas de expresión que lo utiliza mayormente son arriba en la boca y como es un estilo clásico la línea se ve un poco desorbitada pero eso es un sello característico de este mangaka de la boca de la boca Gracias.